En otra información, el asesor de la Casa Blanca en el combate a la pandemia, Anthony Fauci, dijo que las reaperturas apresuradas van a disparar los contagios en Estados Unidos. Agregó que aunque la aparición de las variantes del coronavirus es parte del problema, también lo son aquellos estados del país que retroceden en la mitigación demasiado pronto. Y ahora en la noticia que está causando polémica en la isla, Cuba comenzó a aplicar la vacuna anticovid soberana 2 a todo el personal médico de la isla. Lo anterior pese a que no ha sido totalmente certificada. De acuerdo con el gobierno cubano, espera administrar su vacuna experimental a casi toda la población de La Habana antes de fines de mayo. Mire, checa esta noticia y quiero saber su opinión. El gobierno de México admitió el pasado sábado que la cifra real de muertos por coronavirus ha superado las 321 mil personas. Se trata de casi 60% más que la cifra oficial confirmada que hasta este momento o hasta este domingo suman 201 mil 623. La nueva cifra estaría a la altura de Brasil, que ahora es el segundo país con más fallecidos detrás de Estados Unidos. Claro, en estas son sus cifras oficiales también de ellos. Sin embargo, la población de México es mucho menor que la de esos países.